Gracias, gracias, pero ya, mejor bajar la piñeta entera. ¡Se cuidará! ¡Se cuidará! ¡Francesca, Francesca, Francesca! ¡Ese es mi nombre y tu amiga yo seré! ¡Francesca, Francesca, Francesca! ¡Vengo a divertirme y contigo jugaré! ¡Miren lo que tenemos aquí, amiguitos! De hecho, estos dulces nos los regaló una amiga que tuvimos en el evento pasado. Y bueno, muchísimas gracias y aquí vamos a ir al... ¡A lo marquete de la piñeta! ¡Ven, comadre! ¡Ay, quiero dar un zapalo a la luz! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A piñata! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bueno! ¡Tengo una súper sorpresa! ¡Papilla! ¡Sí! ¿Un hueso? ¿Un hueso? ¿Para mí o para ti? ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Cierra los ojos! ¿Ok? ¿No ves, verdad? ¿Cuántos tengo aquí? ¡Se equivocó! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es una piñata! ¡Agárrala! ¡Es una piñata! ¡Una piñata! ¡Está bien padre! ¡Está bien padre! ¿Qué te pasa? ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Lola! ¡Cálmate! ¡Es lo que conseguía ahorita! ¡Es que papá peor! ¡Ay! ¡Yo sé que te prometí una piñata grande que tenga muchos dulces! ¡Namás déjame! ¡Déjame ver la manera de ver dónde conseguimos una! ¡Esto es el camino! ¡Esto es el camino! ¡Esto es el camino! ¡Ah va ya va! ¡No hagas nada malo! ¡Ándale! No sé cómo lo voy a hacer para conseguir otra piñata hombre ¡Ya encontramos el árbol perfecto mi amigo! ¡A la luz! 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 ¡No sabía que las niñas, las mujeres y las cavernícolas son bien dramáticas! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Como es yo! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Lola! ¡Se vayan bien! ¡Y yo vamos a poner! ¡Lorando! ¡Se ponen uno! ¡Las unas! ¡Vamos a meterle amiguita porque esta piñata va a estar súper padre! Y al último que suma es el padre, ¡miren! ¡Hazza Francesca! ¡Siempre ha sido mi sueño tener una piñata para mí solita! ¡A la luz! ¡Sompre la luz! ¡Hazza mamá que no me ha peor la piñata! ¡No! No, yo sé que es la piñata, pero baja eso, no te voy a dar pastel, ni carne, ni nada ¿Qué pasa, qué? De fresa Y el chocolate también, pero baja eso Ay, mi piel, ¿qué me lo aventaste en mi piel? Escuché y también vi que traían una piñata, mira, así de grande Deja tú, llena de dulces ¡Ay, dulce! ¡Homigas! 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 Escuché, hay una niña que decía ¿Aquí? ¡No, aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡La piñata! Podemos ir a ver, a ver, ¿qué onda? Hola, ¿cómo se llama? ¿A qué onda? No, Lola, estoy diciendo qué onda, de qué onda, de qué está pasando ¡A misión! ¡A jefe! ¡Ayudante! 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 No, 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 yo jefe, tu ayudante y yo tengo el plan ¿Con tu plan? ¡Ayudante! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Resulta que habla inglés? ¡Palo, espalo! ¡Ay, sí, es cierto! ¡Espalo! ¡Ay, pero miren, amiguitos! Yo le hice ese sueño a mí porque mía está malita en la garganta Se fueron que siempre se enferman en esta temporada de batalla mucho para hablar, pobre... ¡Ay, este no es mía! ¡Tiene que ser uno grande! ¡Ay, mía, no! A ver, vamos a subirlo para que nadie lo agarre Amiguitos, cuidándose, piñata Tenemos que ir a buscar eso para llorar, ¿sí? ¡Pégale a la piñata! ¡Vas a sumar! ¡Oh, a bebé! ¡A que sumaba! ¡A piñata! ¡A como amante! ¡Vas a sumar! ¡Oh, oh! ¡La piñata! ¡Qué! ¡Chefe! ¡A para que es el chocolate! ¡A piñata! ¡A piñata! ¡Eh! 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 ¡Oh, es que piñata! ¡Eso es que piñata! ¡Eso es que piñata! ¡No! ¡Apuerte que yo soy el jefe! Y yo te dije, ahí está la piñata Y tú la encontraste la piñata Yo la encontré ¿Tú qué estás así que te trepas? Agárrala, súbela Se está cayendo otra vez No, está la piñata Agámano Tú primero la estás pegando Que se lleva se aguanta Y tú te llevaste con la piñata y la piñata Lola, te vas a quedarme Lola, Lola A trabajar ahí A piñata, adelante Dale, dale, Lola Más arriba, dale, Lola Dale, dale, dale Tú sí puedes Ok, beso para el tu jefe Más arriba Es mamá A jefe A otra bocalín A regalar uno Ahí ya la agarraste, muy bien Ahora suéltala Todavía no lo vais a sacar, Lola Lola A la jefe Gracias, gracias Pero ya, mejor baja la piñata entera ¡Cuidado! Está tirando todos los dulces Ahora sí Vamos ahora sí a preparar la piñata Ahora sí ¿Y la piñata? Ay, se me hace que nos equivocamos de árbol No, becheta, mira ¿Qué es eso? Son los cabellitos de la piñata mía Lola, ¿estás bien? ¿Qué pasa, mamá? ¿Te ayudo a levantarte o qué? Ya, para como la boca ahí A ver, una No, 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 te está pegando Vamos a pegarte Una Dos, tres Lola Ay, ¿qué te pasó, Lola? ¡Mamá! ¿Qué va a apagar la luz? No, estás adentro de la piñata Pero no entres en pánico Tranquila, respira Respira, respira, tranquila ¡Lola, Lola, Lola! ¡Cuidado! Ay, no No, para No, para ¡Lola! ¡Lola! ¡Lola, Lola! ¿Quién es ella? ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ey, ey, ey, ey! Ven para acá ¿Dónde está mi piñata? ¿Y quién es ella? No sé Ni qué piñata Y no sé quién es ella ¿Ok? Yo ya me voy ¿Cómo que ya te vas? No, tienes que ayudarme Se ha llevado a mi piñata Mi amor ¿Tú para qué andas dejando los dulces y piñatas ahí? ¿Para qué dejas tentación a la gente? ¿Por qué trae los dulces de la bolsita que me regaló mi amiga y quitamos? Nosotros echamos en la piñata Porque a ustedes les van a salir caries ¿Dónde está mi piñata? Ya se fueron los dulces Ahí están ¡Búsquenlos! Ahí están ¡Búsquenlos! Ahí están ¡Feliz Navidad! ¡Feliz nada! Ven Me vas a tener que recuperar mi piñata Tengo una Tengo una A ver si te gusta Es del mismo tamaño que la que tenías ahí colgada Yo creo que Es una broma, ¿verdad? No, no es verdad Es una broma, ¿verdad? Es verdad que sí Eso aquí te voy a dejar Mi piñata Y le vas a tener mi piñata Y le vas a decir a esta niña que me regaló mi piñata ¡Uy! Voy a decir a tu mamá ¡Ven por acá! Voy a decir a tu mamá ¡Ven por acá! Amiguitos, espero les haya gustado este video porque a mí la verdad me... ¡Encantó! Me enojó Y esa niña nueva que no sé quién es ¡Oh! Pareciera a mí la asistente del doctor que me quise enfermar más Pero bueno, amiguitos, vayan a darle mucho un de gusta y comenten aquí aparte, aquí abajo Recupérate, mía, porque a mí está un poquito enfermita y queremos que siga saliendo los videos y que no se enferme ¡Hola, hola, amiguitos! Viene la parte más divertida de todos los niños que son los... ¡Saluditos! Yo soy Francesca y me gusta bailar Estar en tu fiesta y poder disfrutar Ha llegado ya la diversión Y bueno, amiguitos, muchísimas gracias a todos los papis Que dejan que sus niños nos sigan por todas en estas redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram Y aquí van a estar apareciendo todas las cuentas ¿Os adivinan qué? Estuvimos en plazos venderos son rocas Y aquí van a estar apareciendo todas las frutitas Nos la pasamos genial, una Navidad increíble Y qué bueno que pudimos conocer a muchos de ustedes Les mandamos un beso y gracias por asistir y por apoyarnos Y bueno, nos vemos el próximo lunes en Punto de la Tierra de la Mañana ¡Hola! Yo soy Francesca Y mía de Francesca y sus amigos ¡Feliz Navidad! ¡Pásensela increíble! ¡Los queremos mucho! ¡Mua! ¡Es una tarta de mi cuidarás! ¡Franchesca! 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 ¡Ese es mi nombre y tu amiga yo seré! ¡Franchesca! 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 ¡Vengo a divertirme y contigo jugaré!